Elixir de Muerte Capítulo 4 Una Nueva Conquista Durante el año 1332, la fortaleza papal comenzó a firmarse bajo el liderazgo de Calixto III, quien se había quejado de alta traición de parte de sus socios de Pentagrama, conforme al pacto de sangre que sus antecesores habían hecho en el año 666. A consecuencia de eso, Calixto afirmó su poder cuando sus compañeros de rito en aquel año volvieron a ratificar el pacto de sangre que volvió a llevarse a cabo en el pináculo del Templo de Jerusalén. Luego, en 1456, fruto de la misma simiente de Calixto III, empezó un dolor de cabeza dentro de los muros de la colina vaticana, cuando Alfonso de Borgia ocupó el trono papal como Inocencio VI, iniciando de esa manera la leyenda de los Borgia. Como era de esperarse, el origen de Inocencio VI se mantuvo en la oscuridad, tal como los sacerdotes de antaño habían convenido. Luego, en 1492, su descendiente, Rodrigo de Borgia, tomó el trono papal como Alejandro VI. Alejandro quiso que César o Juan fueran sus sucesores. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de continuar extendiendo el reino de su padre a través de las armas, a pesar de la protesta de sus oponentes políticos, aunados a los reclamos de gente inconforme con los escándalos sexuales, incluyendo el incesto entre sus hijos César y Lucrecia, quien resultó embarazada de su propio hermano. Mientras los sobrinos de Rodrigo de Borgia continuaban llenándose los bolsillos con toda clase de riqueza, Europa se había convertido en un campo de batalla, dejando miles de muertos y pobreza por todos lados. En ese mismo año, China sufrió uno de los peores momentos bajo la presión de su despótico emperador Shu Kisen en Rusia, Iván III buscaba ampliar los territorios de Moscovia, poniendo su máximo esfuerzo en afirmar su autocracia. Ana de Bretaña ordenó la conquista de todo el territorio de la India, sometiendo a toda costa a los sátrapas y príncipes. África también era dominada por la sed de gloria y poder de los señores de Inglaterra, mientras que Roma, juntamente con España, conquistaban a fuerza de religión y espada el territorio recién denominado América. También Enrique VIII y Carlos V se aliaban entre sí, con el fin de mantener su reino, haciéndolo más fuerte que el de China y la India. Sin embargo, los herederos de Alejandro VII miraban con recelo la empresa que ambos reyes estaban fraguando y pidieron la intervención del zar de Rusia, Iván IV, quien se negó a participar en la pelea, trayendo el descontento de Roma. Ante tal descontento, fue necesario que se presentara por primera vez un descendiente directo del sacerdote que estuvo presente en el año 666, quien había convocado a sus ancestros hacía muchos años a aquella extraña reunión de iniciación. La casta de sacerdotes se había mantenido en secreto y solo aparecían de vez en cuando para solucionar algunas disputas que pudieran poner en riesgo el plan original. Antes de hablar, entregó la copia de un libro a cada uno de ellos. Este libro tiene que ser cumplido al pie de la letra. ¿Profecías de Michel de Nostradam? ¿Quién es él? Preguntó el zar. ¿Quieres que introduzca a un nuevo santo a los cientos que ya tenemos en la iglesia? protestó Alejandro. El sacerdote aspiró con cierta dificultad, tratando de armarse de paciencia para explicarles a aquellos dos idiotas lo que debían de hacer a fin de resolver aquel conflicto. Era obvio que ambos estaban sedientos de poder. Este es el vidente que hemos inventado para atraer a todos aquellos que se han salido de nuestro control. Hay determinadas personas que ya no son tan fanáticas de la religión y la ciencia que les hemos enseñado ya no los está reteniendo. Por eso, les ofrecemos este libro escrito por un nuevo paladín que se supone es religioso y científico. Así mantendremos bajo control a los que son pseudo-creyentes en ciencia o en religión. Alejandro veía con recelo al sacerdote. Si es un falso vidente y si son falsas sus profecías, ¿cómo podemos hacer que esas visiones se cumplan? Eso será fácil si siguen al pie de la letra mis instrucciones. Ustedes se encargarán de que estas profecías se cumplan. A lo largo de los siglos, mi descendencia estará en contacto con la descendencia de ustedes y de aquellos que firmaron el pacto de sangre en Jerusalén. Me he asegurado que cada uno de ustedes reciba la misma copia de este libro, sin errores. Siempre habrá uno de ustedes que será guardián para hacer cumplir estas profecías en determinados tiempos. ¿Qué pasará si alguien se niega a obedecer? El sacerdote miró a Alejandro con perversa indignación. Te aseguro que no querrás saberlo. Aún el zar no pudo evitar sentir un fuerte estremecimiento en su cuerpo ante tal amenaza. Alejandro quedó inmóvil. ¿Se han cumplido alguna de estas profecías? Preguntó el zar. Sí y no. Contestó el sacerdote. Nos hemos encargado de escribirlo en base a lo que ha pasado. Solo hemos alterado la fecha como si Michelle de Notre Dame hubiera tenido estas visiones antes de que sucedan. Cuando este libro sea descubierto, los ilusos creerán que son verdaderas profecías y nosotros nos seguiremos manteniendo en las sombras al margen de toda sospecha. ¿Quieres decir que este libro lo expondrán a la gente? El oscuro sacerdote levantó su rostro con evidente orgullo. Sí, es parte de nuestro plan, maestro. Nos dedicamos a anteponernos a la historia y la escribiremos tal como deseamos que se desarrolle. Oye, dijo el papa, pero ¿quién podrá entender este libro? Es confuso el mensaje. Ni siquiera yo puedo entenderlo. Es obvio, Alejandro, dijo Iván, sospechando la respuesta. Así lo han diseñado para que cada quien crea lo que desee. El sacerdote sonrió. Ya hablaré con Carlos para que platique contigo, Alejandro. A veces estás tarudo y debes tener cuidado con sus tratos. Recuerden, después de todo, aunque el mundo se les entregue a ustedes, solo sobrevivirán los más fuertes. Sean astutos, pero no se consuman entre ustedes mismos. ¿Puedo hablar contigo a solas? Solicito a Alejandro. El sacerdote y Alejandro se apartaron un poco ante la mirada de sospecha del zar. ¿Qué deseas? Es el duque de Crequi. Me preocupa que no quiera someterse a mi autoridad. Me está dando muchos problemas, igual que Mazarino. Mira, Alejandro. Ya no podemos hacer lo mismo que con el cardenal de Francia. Creo que debes ceder un poco y dejar que Luis IV gobierne su país. Pero es mi territorio. No puedo acceder a lo que me pides. Lo harás, gritó el pestre. Te aseguro que lo harás. El sacerdote se dio media vuelta y salió de aquel lugar dejando a Alejandro temblando de ira. Estúpido. Estúpido. El papa masculló entre dientes. ¿Quién te crees que eres? Meses después se rumoraba que por órdenes de Alejandro, la ciudad de Londres ardería durante tres días, consumiendo más de 13,000 casas, dejando a más de 80,000 personas sin refugio. Nadie supo a ciencias ciertas si el fuego se originó en una panadería. Preocuparon al alcalde de la ciudad por no haber utilizado todos los cortafuegos disponibles en la ciudad, lo cual consistía en hacer derrumbes sobre las llamas. Ese fatídico día, el viento, la ignorancia y la superstición acrecentaron el fuego. El 2 de septiembre de 1666 había sido un mal presagio. Lincharon a muchos holandeses y franceses, a los que se les acusó de estar al servicio de Alejandro VII, pero sus acusadores no pudieron confirmarlo. Era obvio que Alejandro negara toda acusación, así que para contentarlo, meses después, Carlos V tuvo que convencer a Roma para que lo ayudara con la conquista definitiva y posterior colonización del llamado Nuevo Mundo, mismo que les podría traer grandes beneficios económicos y políticos. Como en 1519 las riquezas eran suficiente evidencia de que les habían dejado buenos dividendos a España, Roma tenía un buen sabor de boca, pues los había disfrutado con creces al empezar a recibir la riqueza en sus arcas insaciables. Así que después de un buen acuerdo en 1669, se lanzaron a la conquista de América del Norte bajo el pretexto de colonizarla. Las nuevas colonias debían estar sujetas al reinado de la Gran Bretaña, pagando puntualmente el tributo debido a la corona. Sin embargo, la avaricia de los mercaderes y de los agentes aduanales creó tal conflicto entre la corona y las nuevas colonias que hizo estallar la revolución. Todo esto sucedía bajo la meticulosa supervisión de Roma, que veía con placer cómo se eliminaban los más débiles. Una vez establecido en 1770 el gobierno en el norte del nuevo continente, el trono de Gran Bretaña decidió instalar al primer presidente en Estados Unidos de América bajo la apariencia de una elección democrática. No fue demasiado difícil gracias a la manipulación poderosa que Roma tenía a través de la religión y el patriotismo. Mientras tanto, en Alemania, el 1 de mayo de 1776, el orden de los iluminados era aparentemente disuelto y expulsado bajo la presión de la iglesia católica. Gracias. 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 Gracias.